Reciba un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a estar enseñando cómo crear una cuenta en Paypal sin necesidad de asociar una tarjeta de crédito. Paypal es una de las plataformas más grandes del mundo que te permite recibir y enviar pagos y efectuar compras por internet. Y este procedimiento lo puedes realizar desde tu teléfono o desde una PC. El ejemplo del día de hoy lo vamos a estar realizando desde una PC y lo único que vas a necesitar es tu correo electrónico. Si no tienes correo electrónico no te preocupes, por acá arriba te dejo una tarjeta en la que te enseño cómo crear uno. Aparte de esto vas a necesitar un número de teléfono que tiene que ser propio porque te va a estar llegando un código de verificación y también vas a necesitar la página de Paypal para realizar este procedimiento. Sin más que decir, comencemos. El primer paso a realizar es dirigirnos a la página de Paypal, no te preocupes. Este enlace lo vamos a dejar en la caja de descripción y debes tener en cuenta que de acuerdo al país en que te encuentres, esta extensión va a cambiar. Yo me encuentro en Venezuela por eso acá puedes ver que la extensión es BE. Y vamos a realizar la apertura de la cuenta dirigiéndonos a este botón del lado derecho que indica abrir cuenta. Hacemos un clic allí. Nos aparece esta ventana para crear tu cuenta Paypal gratis. Y tenemos dos opciones, personal y para negocios. La de negocios es recomendable cuando tienes, por ejemplo, una tienda virtual en la que quieres que te efectúen los pagos por ese medio. Y te dice acá también la diferencia que hay entre ambas cuentas. La cuenta personal es la que vamos a estar aperturando el día de hoy, que nos va a permitir recibir, enviar pagos y también efectuar compras por internet. Así que nos vamos a dirigir a este botón, el botón azul, que dice Regístrate sin costo. Hacemos un clic allí y luego vamos a estar en esta nueva ventana que nos solicita esta información. Te ingreses el género, yo voy a seleccionar mujer, y luego debes llenar estos datos. Estos datos no son obligatorios, son información que Paypal te está pidiendo para poder crear un perfil de tu usuario. Si no lo deseas agregar, no hay ningún inconveniente, simplemente bajamos. Fíjate, dice, si no te interesa, ignora este paso. Le vamos a dar acá, ignorar este paso. Ya nos carga la siguiente página donde vamos a estar registrando un número de teléfono, que tiene que ser propio porque nos va a estar llegando un código de verificación. Así que colocamos el número de teléfono. Y una vez que ingreses esta información, te vas a dirigir al botón azul que indica Siguiente. Hacemos un clic allí. Se nos abre una nueva ventana en la que vamos a estar ingresando el código de verificación recibido a través del mensaje de texto. Este es un código de seis dígitos. Si no recibes esta información, puedes volver a intentarlo haciendo clic en este enlace. De volver a enviar el código. Así que comencemos a ingresar el código recibido. Una vez que ingresas el código, inmediatamente se va a abrir una nueva ventana. Y vamos a ingresar una información que tiene que ser precisa. Vamos a ingresar el correo electrónico, nombres, apellidos, contraseña y confirmar la contraseña. Así que procedemos a registrar esta información. Primero el correo electrónico. Luego el nombre. Puedes ingresar solo uno de tus nombres. No es necesario, no es obligatorio ingresar los dos. Luego el apellido. O los apellidos. Y finalmente una contraseña. Esta contraseña tiene que cumplir con ciertas condiciones. Debe tener un mínimo de ocho caracteres y debe estar combinada entre números, letras y símbolos. Una vez que ingreses tu contraseña, lo último que tendrás que hacer es verificar esta información. Ingresamos la contraseña. Luego la confirmamos. Y nos vamos al botón siguiente. Se nos abre esta ventana donde vamos a agregar nuestra dirección. Si puedes ver, inmediatamente aparece ya cargado el país desde donde estamos registrando nuestra cuenta de Paypal. En mi caso, Venezuela. Acá voy a ingresar fecha de nacimiento. Un tipo de identificación que puede ser un ID nacional. Pasaporte. Licencia de conducir. Yo voy a estar ingresando mi número de identificación. Luego voy a agregar mi calle. Mi número de casa. Dirección. Ciudad. Código postal. En el caso del código postal, si no lo sabes, te invito a dirigirte a Google y allí puedes colocar el país, el estado y ciudad donde te encuentras agregando también la palabra código postal. Te aparecerá la información y la puedes agregar. Luego de esto, solamente tienes que colocar en este renglón de acá abajo. Acá en distrito. Vas a colocar el distrito capital de tendencia federal en la que te encuentres. Y por último, pues solamente luego de haber leído las condiciones y políticas, vamos a hacer clic en este recuadro. Entonces procedamos a llenar esta información. Una vez que llenemos esa información, haremos clic en que hemos leído y aceptado las condiciones y políticas del servicio. Hacemos clic en el recuadro. Y luego nos vamos a este botón para aceptar y crear la cuenta. Se nos carga la siguiente página que nos dice que casi ha terminado este procedimiento. Nos pregunta para qué deseamos la cuenta. Nosotros la deseamos para comprar y recibir pagos. Así que haremos clic en pruébalo ahora. Se nos carga la siguiente ventana que nos invita a asociar una tarjeta de crédito, pero ese no es el objetivo de este videotutorial. En este caso, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la barra de direcciones, borrar esta información. Y una vez que borremos esta información, solo vamos a dejar la dirección de paypal.com para que nos lleve al panel de control de nuestra cuenta. Ya se carga esta información. Y acá vamos a poder ver que ya está disponible para poder enviar saldo, solicitar saldo. Pero nos falta un paso que es confirmar nuestro correo electrónico. Así que nos vamos acá a esta campana de notificaciones. Hacemos un clic allí. Y vamos a confirmar nuestro correo electrónico haciendo clic en esta notificación que nos invita a configurar el correo. Nos aparece una nueva ventana en la que está nuestro correo que registramos de paypal. Y vamos a hacer un clic en el botón enviar correo electrónico. Hacemos un clic. Y ya nos informa que ha enviado el correo a la bandeja de entrada. Entonces vamos a nuestro correo. Lo tengo por acá abierto. Hacemos clic en el correo que recibimos. Bajamos y luego hacemos clic acá en confirmar mi dirección de correo electrónico en este botón. Nos va a aparecer la siguiente ventana. En esta ventana vamos a agregar la contraseña que registramos en la cuenta de paypal. Ingresando esta contraseña estaremos confirmando el correo electrónico. Hacemos clic acá en este botón. Se nos abre esta ventana. Nos invita a asociar una forma de pago. Bien sea una tarjeta de débito o crédito o una cuenta bancaria. En este video tutorial no estaremos realizando este procedimiento. Porque se trata de crear una cuenta de paypal sin asociar eso. Por eso haremos clic acá en la X. Se nos abre esta ventana. Nos invita a asociar este servicio. Este procedimiento no lo vamos a realizar por ahora. Por eso haremos clic acá en este enlace. Se nos abre una nueva ventana y dice que ya todo está listo. Que ya puedes comenzar a comprar con paypal. Y también puedes comprar, recibir pagos y también enviar pagos. Así que haremos clic en este enlace que se encuentra acá en la parte de abajo. Ir a mi cuenta. Ya estamos en el panel de control y podemos visualizar acá nuestro saldo. También podemos ver que podemos enviar, solicitar pagos. Y lo último que podemos hacer es agregar una foto de perfil. Lo vamos a hacer acá en este enlace que dice agregue su foto de perfil. Hacemos un clic. Y nos carga esta nueva ventana donde vas a poder agregar tu foto de perfil haciendo clic acá en este círculo. Hasta aquí el video tutorial del día de hoy de cómo crear una cuenta de Paypal sin necesidad de asociar una tarjeta de crédito. Recuerda que solo debes enviar el correo electrónico registrado en Paypal a las personas que te realizan algún pago. Y también puedes compartir un enlace de Paypal.me para recibir pagos o donaciones. Cómo crear este enlace te lo explico en mis próximos videos. Así que no te lo pierdas. Espero que este video te haya sido de utilidad. Y si tienes alguna duda escríbenos en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y si no eres parte de esta familia. Te invito a regalarme un me gusta. A suscribirte al canal. Y activar la campanita para más. Esto es Ani Medi. Gracias por ver.